Pa' que te mientes Al decir que no me quieres Que me olvidaste Si hoy prefieres Vivir tu vida ya sin mi Recapacita y pon los pies Sobre la tierra Dime que hacer para que vuelvas Hoy ya de plato te perdí Soy el culpable De que estés tan enojada Si contestaras mi llamada Se arreglaría esta situación No puede ser que de la noche a la mañana Decida al dar por terminada La relación entre tú y yo Me está afectando Como no tienes idea La soledad se convirtió en mi compañera Y la tristeza ni se diga De mí se borra y me vacila Que ya no volverás a mí Ha 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 y Tiquitita Como sufro Mi nuevo insomnio A apoderarse de mis sueños Y a recordar esos momentos Que tal vez nunca volverán Me hace reproches Me susurras al oído Me quedó claro que te olvido Falta mucho por llegar Dice la gente Dice la gente que de amor Nadie se muere De mi consuelo Lo encontró en otras mujeres Se equivocaron Vida mía Si no regresas a mi vida Te juro moriría sin ti Te juro moriría sin ti